Hola a todos yo soy Romy bienvenida a mi canal y hoy les traigo una receta super rica y fácil de hacer que son palitos de papa o bastones de papa muy económicos básicamente papa perejil y almidón de maíz son muy ricos se los recomiendo igual yo los ingredientes los voy a poner en el vídeo y en la cajita de descripción empecemos con el vídeo para esta receta vamos a necesitar 750 gramos de papa 110 gramos de almidón de maíz 40 gramos de queso rallado un puñadito un puñado de perejil una cucharadita de sal pimienta y pimentón ya tengo las papas peladas y lavadas vamos a cortarlas en cuadrados medianos para ponerlas a hervir y hacer un puré ya corté mis papas tengo hirviendo el agua le agregué un poco de sal las voy a poner a hervir y cuando pinchemos con el tenedor y se desarme sola es el punto que queremos para el puré mis papas ya están listas ahora vamos a pisar todo muy bien hasta que quede puré es muy importante hacerlo en caliente porque es mucho más fácil ya tengo mi puré bien pisado vamos a agregar la sal pimienta perejil el queso rallado y mezclamos todo muy bien y ahora agregamos la maicena o el almidón de maíz vamos a mezclar todo muy bien con la mano directamente cuidado que puede estar caliente vamos a agarrar un poco de puré que ya está bien compacto y vamos a hacer unos rollitos ahora les muestro como queda unos rollitos así tienen que quedar vamos a hacer eso con todo el puré y vamos a pasarlo a una fuente para el horno con aceite yo lo pincelé con un poquito de aceite a la fuente y ahí vamos a pasar todos los bastoncitos así van a quedar ustedes haganlo del tamaño y la forma que más quieran y ahora vamos a pinceliarlo con un chorrito de aceite y una cucharadita de pimentón así quedan con el pimentón lo llevamos al horno unos 5 minutos nada más que se dore un poco la papa y lo sacamos así es como quedan ya cocinados y así es como quedan riquísimos bien blanditos como pueden ver están deliciosos y eso fue todo vieron que es facilísimo de hacer yo los hice al horno no pueden hacer fritos claramente lo pueden hacer quedan deliciosos lo pueden acompañar con una ensalada lo pueden comer con un snack lo pueden untar en mostaza en ketchup en mayonesa yo hice una mayonesa de ajo en mis vídeos está lo pueden ir a ver si quieren lo pueden untar ahí también espero que lo hagan espero que les guste lleva pocos ingredientes como vieron si lo hacen espero que les salga delicioso eso ha sido todo si les gusta compartan suscríbanse denle like comenten eso ha sido todo nos vemos en otro vídeo chao y Gracias por ver el video.